Parte de los aportes a la economía se debe al trabajo informal, es decir, emprendimientos y las personas con discapacidad han adquirido un papel protagónico en los diferentes espacios donde pueden ofertar sus productos elaborados por ellos mismos. Asimismo, tienen la oportunidad de participar en las ferias, destacó Yader Guillén de la Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo. En este caso, la persona con discapacidad ha adquirido un papel protagónico, es decir, que participa en las ferias, participa también en los distintos espacios donde se ofertan productos que son elaborados por ellos mismos o también compran y venden productos. Guillén agregó que estos logros también van de la mano con programas que promueven la capacitación a las personas ciegas que están o desean emprender. Hay programas que están promoviendo también la participación activa de la persona con discapacidad, sin embargo, la persona con discapacidad tiene dos situaciones. Uno es que en su gran mayoría les da miedo, les da miedo emprender, es decir, me voy a meter unas aranes y ya, ¿cómo hago para salir? O dos, emprenden, pero con los programas que se han creado, es decir, por ejemplo, hay un programa que te dice, tienen que venir mínimo tres personas, un grupo de tres personas para solicitar un financiamiento. La mayoría de personas no son como, no son muy abiertas a, está bien, vamos a trabajar con la persona con discapacidad por miedo también. Uno a que queden mal o dos a que uno pueda pagar el otro no y así sucesivamente. Entonces, hay distintos factores que han venido surgiendo y que limitan la participación activa de la persona con discapacidad en estos espacios de emprendimiento. Está inmerso en diversos rubros, pero a ver, por ejemplo, trabajan artesanía o arte manual de manera autónoma, es decir, ellos lo hacen. Trabajan también, trabajan también en la industria porque se dan cursos de elaboración de vino, elaboración de néctar, néctar y conserva, chileros. Recientemente las autoridades dieron a conocer que en este inicio de año se registran 548 nuevos emprendimientos y 2.970 nuevos empleos. Noticias 12, Darlen Tellez.